Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Hola, viewers of the Huntingstam television show. I am Tim Leatherman. I am happy to be here in Argentina and meet you all or meet many of you. Thank you so much. I am happy to be here in Argentina. 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 Ahora podés participar de los sorteos que hacemos a través de nuestra fanpage de Facebook y ganarte una espectacular reposera de la firma Descansar. ¿Cómo? Es muy fácil. Ingresá en Facebook, busca La Postadero TV y dale me gusta a nuestra página. Podés ganarte una reposera de la firma Descansar, entre otros tantos premios. Hola amigos de La Postadero. En una mañana ventosa vamos a hacer el debut, temporada 17, de la pesca de pejerrey. Vamos a salir con Jorge Damario, un excelente guía y amigo personal. Vamos a ver qué resultados tenemos. El día no es muy propicio, pero tenemos fe. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, terminamos una jornada hermosa de pesca en la Laguna Chichis. Acá con Ramiro, del pesquero La Amistad, y con Jorge, el guía de pesca de lujo que tenemos. Bueno, hoy fue una buena pesca. Los invito a los amigos de La Postadero, que cuando quieran, acá en el pesquero La Amistad, me encuentran. Así que, bueno, hacemos pesca de pejerrey, taradilla y variada, lo que quieran. Bueno, les agradezco a la pescadera por haber elegido en feria de la fecha, y me alegro que hayan pasado un lindo día con una buena pesca como la tuya. Bueno, pronto vamos a volver, vos nos estás esperando. Muy bien. Lo esperamos a ustedes y a todos los que quieran. Hasta la próxima. Suerte, gracias. Amigos de La Postadero, acá desde La Tristina, con muchísimas, muchísimas novedades. Recientemente, que te decíamos que iba a entrar Col, llegó Col, prácticamente todo vendido, éxito total, quedan algunos modelos disponibles, como la pistolita Mustang, en calibre 3.80, como la ves acá, el revólver de Simple Action, calibre 3.57, el New Frontier, clásico, clásico de la línea Col. Y acá tenemos la figurita más buscada, ¿no es cierto?, una Col Government, calibre 45, empabonado con cachas de nogal. Esto es lo que queda disponible a esperar, ¿no es cierto?, hay otros pedidos recientemente hechos, que tienen que entrar toda la línea Ruger en calibre 22, calibre 3.80, calibre 9 milímetros, un amplio surtido. Veretta, acá tenés todo lo que es la clásica línea italiana, Veretta, la PX4 Compact, tenés la PX4 en grande, las clásicas 92, empabonado en acero inoxidable, armas totalmente siempre clásicas, ¿no es cierto?, y muy buscada por todos los tiradores, amplio surtido en la famosa línea chicoeslovaca CZ, en calibre 45, calibre 9 milímetros, la Shadow, calibre 9, la P09, la Coyote, la Shadow Orange, la Chess May, o sea, tenés todos los modelos disponibles, que todo esto lo vas a ver en mi página www.triestina.com.ar con el surtido amplio que tenés, características, precio y disponibilidad. Sig Sauer, calibre 45 y 9 milímetros, es mi Dangueson, así que Clock, que apareció de nuevo en el mercado, tras estar una demora prácticamente por problemas de importación, así que tenés toda la línea de Clock disponible también nuevamente en plaza, municiones Fiocchi en calibre 9 milímetros, 380, 38, 357, 308 de nacionalidad italiana, así que esto y mil cosas más lo tenés en la Triestina. Nuestros artículos, como te dije recientemente, lo podés ver en la página, tomamos armas en partes de pago, actualizamos todo lo que es tramitación ante el RENAR y bueno, estamos para darle el servicio, gracias a todos los televidentes, tenemos un año excelente con el tema de lo que es amplio surtido de mercadería, así que el 2017 vamos para adelante. Gracias y nos vemos. Importa y distribuye las colonias Distribuciones Sociedad Anónima Descansar, fábrica de muebles para jardín, playa e interior, elaborados en caños de acero, caños de aluminio o madera. Es el momento de cumplir el sueño de todo cazador con cualquiera de estos cuatro paquetes. Representante en Sudamérica, Gustavo Engel. Gustavo Engel arroba facocerosafaris.com.ar www.facocerosafaris.com.ar Facocero Hunting Safaris, el sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. CESBA Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Si sos tirador deportivo, sabe que en CESBA Rosario durante todo el año se dictan capacitaciones y vos podés ser parte de alguna de ellas. Si querés más información, es sencillo. Ingresás en www.cesbarrosario.com.ar Un nuevo bloque de La Postadero, si lo compartimos juntos, es mucho mejor. Hola amigos de La Postadero, vinimos a Roque Pérez. A mi lado un amigo, el señor Fernando de Luca, un conocedor de los kayak, de la navegación. Vinimos a probar un kayak de la marca Escandinavia y en kayak. Bueno, ahora Fer nos va a comentar un poquito las cualidades de este kayak y lo vamos a ver también en acción, navegar y por qué no también anexar lo que es esta marca, este kayak con la pesca deportiva. Fer, comentaros un poquito a ver de qué se trata este kayak. Este kayak es un kayak propicio para navegar tanto en río como en mar por su gran estabilidad. Tiene lugar para poner dos tambuchos, delantero y trasero. Tiene un respaldo rígido que eso es una gran ventaja al navegar porque no como otros kayak que tienen un respaldo de lona y eso hace muy difícil el sentarse y el estar cómodo y el pescar cómodo. Esas son las mayores ventajas que tiene Escandinavia y el kayak respecto de otros... Y se puede adaptar más bien a la pesca deportiva el kayak. Es para pesca deportiva, por su ancho y por su largo. O un chico de cualquier edad se puede subir, la estabilidad es excelente, no hay problema. Sí, estos kayak fueron creados para la familia y para cualquier tipo de lugar en realidad. O sea, por eso no hay problema en golpearlo, en que se te dé vuelta en una ola, no se va a romper, no se va a rajar, no se llena de agua. Esa es la otra ventaja que tiene con respecto a los de fibra. Y bueno, eso es de gran versatilidad el kayak. Perfecto, ¿la marca ahora? Escandinavia y en kayak. Bueno, vamos a verlo un poquito a Fernando en acción, a otras personas más, el navegar, remar y el, ¿por qué no?, el intentar pescar algo. Estamos realmente en un lugar que es un paraíso, en una laguna privada de un amigo de Pablo Oriano. Muchísimas gracias a él por habernos invitado para poder probar el kayak. Aquí nosotros, desde Roque Pérez, le mandamos un muy, pero muy fuerte abrazo. Pero usted no se va, se aspere, quédese. Todavía, todavía queda mucho más para ver de La Postadero. Lo que nunca les habíamos mostrado en La Postadero es el showroom de Flores. Si bien, hace más de una década que nos acompaña en el programa, hoy Caro va a ser la que nos va a abrir las puertas. Gracias por dejarnos estar con nuestras cámaras, con La Postadero. Bueno, contanos un poquito, Caro, para aquellos que no conocen, cómo es la historia, cuánto empezó, cómo fue imaginándose Fores y lo que es hoy. Bueno, igual, primero que nada, gracias Gaby por venir, que está buenísimo, porque nunca habían venido al showroom, y menos en el nuevo local. Bueno, para los que no nos conocen o todavía no se acuerdan, hace 20 años que estamos nosotros en el mercado. Tenemos una trayectoria importante. Empezamos, más que nada, con todo lo que es camuflado, ¿sí? Y después nos fuimos expandiendo hasta tener como tres líneas. Todo lo que es camuflado, todo lo que es outdoor y toda la línea de bambú, que es una de las más completas del mercado porque tiene todos los productos y en varios colores. Empezó para hombre, pero también fue una de las primeras marcas, por no decir la primera aquí en el país, que pensó en vestir a la mujer. Mira, todos los años tratamos de buscar nuevos productos, ampliar la gama de productos que tenemos para las mujeres y vamos insertándonos en el mercado a poquito, ¿sí? Como al principio nació como una marca más de hombre, todavía va costando, pero todos los años vamos incrementando el volumen de venta y vamos incrementando las mujeres que llaman a pedir nuestros productos también. ¿Cuáles son algunos rasgos, a grandes rasgos, hablamos, porque si no nos va a llevar un montón de programas, pero que marcan la diferencia entre Forest y cualquier otra marca de ropa? Mira, lo más importante es que primero usamos las mejores telas que existen en el mercado y de la mejor calidad. Entonces eso asegura que la prenda tenga una durabilidad, ¿sí? Y una performance en el uso que con otras marcas vos no lo vas a obtener. Recordanos, página, teléfono, Facebook, Twitter. No sé las alternativas que tenemos hoy en día para que se cambie. No, ahora por el momento estamos actualizando la página porque le vamos a cambiar todo el formato, así que está en stand-by, pero pueden entrar a Forest Argentina en Facebook, que ahí está la colección, están todos nuestros datos, cómo contactarse, nuestros mails, ahí tienen todo por ahora. En el próximo capítulo seguro que vas a volver. Obvio, obvio, porque tengo... Seguro que ya tenemos la página levantada para poder comentarla. Bueno, Caro, muchísimas gracias. ¿Me puedo quedar viendo, no? Sí, obvio. Nosotros les propongo que ustedes se queden con el apostadero mientras con Caro nos vamos a ver estos modelos para el 2017. Chao, gracias. Sexta edición de Expo Cuchillería y Militaria del 11 al 13 de mayo en el Club Español de Buenos Aires. Gonzalo Galán, importador y distribuidor mayorista de pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suri presenta sus nuevos productos para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce todas las novedades. Suri, desde 1991 junto a vos. Acordate que a través de las redes sociales vos también podés compartir con nosotros las imágenes o los videos de tu última salida de actividades autos. Sea pesca, sea náutica, lo que vos quieras podés compartirlo a través de nuestro Twitter o Facebook. Y también, de paso, te recordamos que en YouTube podés revivir las notas que más te gustan de la apostadera. Ahora sí, un nuevo bloque arranca así. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar un producto nuevo de esta temporada. Son bermudas. En este caso, el modelo nuevo es un color y un modelo de bermuda que nos pidieron muchísimo. Esto está confeccionado en restop, en camuflado digital, digital arena. Tiene seis bolsillos. Los dos laterales vienen como en chanfle, en diagonal, que son más cómodos para poder llevar nuestras cosas. Y tiene dos bolsillos en la parte delantera, dos en la parte trasera. Tiene ajuste para la cintura, para al que le guste un poquito que le quede grande, que algunos chicos que son más modernos lo usan un poquito más caído. Así que, bueno, hay para todos los gustos. Para el que le gusta llevarlo arriba y para el que le gusta llevarlo un poquito más abajo. Por supuesto, como todo producto Domi, tiene refuerzo en entrepierna. Quiero aclararles que por más que este producto no sea para lo que es un uniforme, sigue teniendo los estándares de calidad que nosotros tenemos siempre. Van a ver que tenemos atraque en los cierres, atraque en las costuras de la parte donde más roce tienen las prendas. Todo lo que son bolsillos viene reforzado. Y bueno, como ya les digo, este es, digamos, un lo pedís, lo tenés. El año pasado este lo pidieron muchísimo, así que este año le dimos el gusto a nuestros clientes y les hicimos la bermuda que querían. Esto viene en talles comunes y especiales. Siempre todo viene en común y especial. Y no me quiero olvidar de decirles que también ya tenemos los modelos que estuvimos viendo el año pasado, que son un poco más clásicos. Los tenemos en color negro, en azul, en color chocolate y en color natural. Todos los modelos son seis bolsillos. En este caso, los que tenemos, que repetimos los modelos del año pasado, son con los bolsillos verticales. Es, digamos, un modelo, como les decía al principio, más clásico. En este caso, el color, la de color natural, es Ristop de secado rápido. Los cuatro modelos, acá me está faltando la negra, pero todos los modelos están confeccionados. En Ristop, que saben que es tela antidesgarro y que es para siempre, para darle mucho uso. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo a los amigos comerciantes que no hace falta que pidan de esta, de este, de esta. Pueden pedir un surtido para ver cómo funciona en su negocio. Bueno, los datos ya saben, están todos acá abajo. Nos buscan, estamos por todos lados. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. En Vida Salvaje te informamos todos sobre el regreso del puma, una especie muy castigada, y te contamos cómo pescar corvinas en kayak. Además, te mostramos cuáles son los mejores libros de caza para disfrutar en vacaciones. Y, como siempre, las mejores propuestas para la pesca con mosca. Ya apareció revista Vida Salvaje. Hola amigos de El Depostadero, ¿cómo están? Soy Germán Abelos Bilingus de la recepción de Weekend, y los invito a recorrer juntos el contenido de la edición de Febrero, con todas las actividades del Aire Libre. Arrancamos con la sección Pesca, variada para soñar. El río Paraná, a la altura de la localidad correntina de Itatí, nos brinda una gran diversidad de especies y muy buenos portes. Alegría a toda costa. Muy buena variada a tiro de caña en las costas de Marisol. Un festival de pique, Villurquiza. Muy cerca de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, un pesquero poco conocido, pero que da muy buenos resultados. Colosos de la Ría. Una temporada inolvidable nos permitió batallar duramente con las corbinas negras en la localidad de General Lavalle. Temporada óptima para la mosca. El río de la Plata, un lugar ideal para los mosqueros. Además, salmones chinoc en el río Tolten, Chile. Gran variada en las azules aguas de Costa Rica. Y por último, muy buenas bogas y dorados en Colón, provincia de Entre Ríos. Náutica. Con aire sudamericano. Producida en Brasil, la Byliner 250 vuelve al país con todas las novedades. Metal Glass desembarcó en Argentina. Con 30 años de experiencia, la firma brasilera desembarcó en la Argentina con embarcaciones comerciales y deportivas. Turismo. El otro río. Además del sol, playa, mística y música, río ofrece mucho más. Te invitamos a descubrirlos juntos. Travesías. Verdadero off-road. Recorremos la Candonga. Una zona muy poco explorada, próximas a las dunas del New Hill. Montañismo. Helicópteros de rescate. Los valientes pilotos que arriesgan sus vidas en Nepal para rescatar a cada uno de los montañistas en la zona del Everest. Bueno, amigos del apostadero, espero hayan disfrutado mucho los contenidos de la revista. Y no se olviden que pueden encontrar en todos los kioscos con una edición de más de 47.000 ejemplares. Los espero en la próxima para recorrer juntos el número de marzo. Hasta luego. Sabanautica te acompaña a navegar. www.sabanautica.com.ar Cuchillos Charará Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. ¡Gracias! 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 Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Nos despedimos. Obviamente que nos quedamos trabajando toda la semana para que dentro de siete días podamos ofrecerte las mejores notas y todo lo que vos querés ver con respecto a las actividades outdoors. Así que desde al lado del río de la Plata me despido hasta dentro de siete días. Pásenla bien, cuídense mucho y será hasta entonces. ¡Chau!